Bueno, vamos a empezar ya, así que no me siento que todavía deba tomarlo. En primer lugar, darle la bienvenida y explicamos brevemente en qué va a consistir el acto. Bueno, tan brevemente que este es el guión que me han dado para el acto. Los míos no son valvoquenses, pero que son mucho de improvisar y más hoy, porque hoy, si no vamos a escribir la historia, es decir, no tenemos guión previsto, sí que la vamos a descubrir. Y vamos a descubrir la historia cultural en un local, en una sociedad donde durante muchas décadas se ha debatido esa historia, se ha debatido la realidad, el presente, se ha debatido el pasado, el futuro. En este caso vamos a hablar y vamos a descubrir y a conocer gran parte de nuestro pasado de Alboz. Gracias al círculo mercantil y a la colaboración de la Asociación Cultural Somos Albojenses. Vamos a ver en unos minutos, después de breves intervenciones, un vídeo de alrededor de 15 minutos para quien tenga previsto ir luego al teatro o que quiera ir al fútbol, que también habrá más de uno pensando en el fútbol, más que en el teatro, no lo sé, depende de la preferencia. Un vídeo de 15 minutos sobre las fiestas, las ferias, los mercados de Alboz en la década de los 50, de los 60, si no me equivoco, de los 60-70. Y bueno, posteriormente debatiremos sobre estos temas, con quien tenga algo que aportar, que aquí estoy viendo muchas caras, muchos vecinos de nuestro municipio que van a tener que aportar, y además mucho para que aprendamos y conozcamos, escribamos de ahí, que todavía no tengamos guión, pero lo tendremos sobre el pasado de nuestras fiestas y de nuestro mercado. Así que el primero en intervenir será el presidente del círculo mercantil, Pepe Maldonado. Bueno, buenas tardes, un saludo a todos los socios y bienvenido a los no habituales a esta casa. Hace 100 años, 28 jóvenes se reunieron para constituir una sociedad con el objetivo de ilustrar y engrandecer culturalmente Alboz. Nunca ha estado tan vigente ese objetivo para esta entidad, que nosotros lo retomamos. Hace unos meses tuvimos una asamblea en la que le quitamos un poco de plomo a nuestras salas que nos impedían volar. Vendimos, como todos sabéis, la parte, el bajo de este salón, lo cual nos ha permitido sanear económicamente el círculo. De hecho, pues estáis viendo que nos pillen un momento de remodelación de estas instalaciones. Y pretendemos justamente a lo largo de todo este centenario revitalizar el círculo, rejuvenecerlo y convertirlo en lo que todos debemos de saber que es ese meeting point, ese punto de encuentro de albóz de todas las familias, de pequeñas, de grandes, de mayores, y que sepamos que todos los albogenses, pues este es un patrimonio nuestro que debemos de mimarlo. Y por eso, precisamente, yo invito a todo el que, pues aún no es socio, que nos acompañe, que hay muchas modalidades para poder estar en este círculo, desde socio juvenil hasta socio no residente, etcétera, etcétera. Así que en este contexto, se pone en contacto conmigo de la Asociación Somo Albogenses, pues Miguel Ángel, que es un apasionado de la historia, y me cuenta, pues, esas inquietudes que tienen desde la Asociación Somo Albogenses, que disponen de un material de vídeo, que, pues, el autor ha cedido, y que además, se lo agradezco que lo tenemos aquí con nosotros, Miguel Romero, el que comparta, que tenga la generosidad de compartir ese material que tiene de la historia de Albogues, y hacerla público, bueno, pues, me comenta, pues, esa idea de por qué no hacíamos conjuntamente, pues, una serie de charlas, coloquios, donde se dieran a conocer, pues, estos vídeos. Pues yo le dije que llega en un momento en el que nosotros, pues, precisamente este tipo de actos, pues, queremos fomentarlos y hacerlos, así que rápidamente, pues, nos pusimos manos a la obra, y también aprovecho para felicitar, y aquí tenemos a Diego Carrillo, el presidente de esa asociación Somo Albogenses, por todo lo que estáis haciendo, porque, enhorabuena, los activos que sois, y todo lo que estáis aportando a la dinámica cultural de aquí, del pueblo. Así que, pues, nada más que daros a todos la bienvenida, y que actos como este, pues, tendremos a lo largo del año, tendremos, pues, bastantes. Bueno, y a continuación, también brevemente, va a intervenir el presidente de la asociación cultural Somo Albogenses. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues, daros las gracias a todos los asistentes para la charla de gloria que vamos a tener hoy. Empiezo dando las gracias, como siempre, al fruto mercantil de Albogues, porque creo que es la tercera vez que ha sido una jornada de aquí, y la verdad es que nos sentimos como en casa. También quiero dar las gracias a Miguel Romero, que está sentado entre nosotros, porque los vídeos que vamos a ver hoy, cuando lo hace yo, gentilmente, Miguel Romero, y nada, pues, simplemente vamos a disfrutar de este maravilloso vídeo, que recuerda, pues, en cierta forma, a mi niñez, a la niñez de muchos de nosotros, y vamos ahí viendo, pues, como el tiempo cambia, y cómo podemos sentir la anulanza de una serie de imágenes que vamos a ir viendo aquí. Nada más, daros las gracias a todos, y yo creo que lo que es importante es empezar ya con el vídeo. Bueno, Paco, pues, apáganos las luces de arriba, que les será mejor. Gracias. 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 Estamos sintético. Si es cierto que he vivido algo, todos los eventos y sus ferias, por supuesto, sus ferias y mercados, los he vivido directamente. Hay una anécdotas muy graciosa sobre lo que era, la importancia que tenía el mercado de dubai. Y es la siguiente. «En todo el río de la Manzora y todo lo que se arrolla en la manchega, etc., no existía no domingo ni día de fiesta, el único día de fiesta era el martes, el martes desde que salía el sobreataque, se oscurecía toda la gente del campo era fiesta para ellos, el domingo no contaba o sea que ahí ya podemos ver la categoría de lo que era el mercado ¿qué más os puedo decir? pues si es que no puedo nada más que, ah, os voy a contar una anécdota que me contaron también de un señor de Manzora que se dedicaba a vender frutas ese señor se venía por la mañana de madrugada y se ponía en la calle del muro para coger el sitio claro, cuando llegó a las 8 o las 9 de la mañana pues este señor se compraba una libra de sardinas sardinas secas, que ya era un lujo y seguía por su bollo de España con eso una mañana que estaba comiéndose las sardinas y bebiendo su paso vino a las 8 de la mañana a las 9, baja don José García no sé si aquí habrá un familiar don José García Granada claro, esta señora le ha dado a un José y se queda así que no quería comer, dice no, no, hombre, sigue comiendo porque yo es que te he visto desde mi balcón cómo te estás comiendo las sardinas con qué apetito y yo bajo aquí dice mira, este edificio es mío yo te lo daría por poder comer cuando tú te estás comiendo las sardinas así que sigue comiendo tal que para eso he bajado eso es como una deuda graciosa bueno, de más que os puedo yo contar si es que tampoco si la verdad es que todo el mercado va todos lo sabéis si también recuerdo de otro señor que venía venía, se paraba ahí en casa de mis padres a tomar el bocadillo venía de y este señor decía vender una crema que la fabricaba allí y una cajita casi de madera y decía que era grasa de lagartos pero que curaba todas las dolores o sea que se disfrutaban aquello y entonces este señor llegaba allí cogía manteca manteca de cero y no sé qué otro hincuento más y iba para todos esos tres lagartos verdes que ya los tenía un poco domesticados se los ponía por el hombro se los metían por dentro entonces cuando él terminaba para dar más importancia a su actuación decía bueno pues este lagarto es de no sé qué país no sé de qué país viene si alguien me trae un lagarto de alto yo lo doy cinco duros claro cinco duros aquellos ya eran a fin del mundo eso siempre lo decía pero no sé por qué por qué causa pues un señor localizó los lagartos y voy a otros cuatro lagartos pues cuando este señor termina su actuación y dice bueno y si alguien tiene un lagarto de alto yo se los pago a cinco duros claro pues de hecho el señor si yo tengo tres o tres o cuatro pues estos señores no se ocurrieron a que salí cerrarle la pechunque salí andando y coger el tren porque otras cosas no voy a hacer pero todo esto como caso gracioso además qué os voy a contar de la feria si yo de la feria ya lo he escrito por ahí en la revista esta lo único que se os puedo decir es que la importancia que tenía el boss la feria del boss es que entonces se formaban trenes trenes veneurados con motora se tiraba ahí tres o cuatro días en mario grande y cuando se formaban una unidad que se llama que son doce o catorce vagones de mercancía cargados de mulos de mulos eso salían para Turega ¿no? para Cantalejo para Cantalejo Turega ¿no? en la parte de Valencia señor Eusebio que tú te acordarás y demás ¿no? todas estas señales es para que veáis la importancia que tuvo la feria del boss aquellos también os puedo decir que es que un mulo en aquella fecha era pues no sé pero en casa de Santiago el señor que creaba un par de mulos ese señor para Bonafinca más o menos en aquella época ¿no es así? bueno y entonces algo tenía fama aquí venían a embarcarse pues venían de perdón venían a embarcarse los de Cuyas venían los de Cuevas incluso llegaron a venir aquí los de la feria de tabernas que también era muy importante señor Daltuto también en fin que aquí se hacía se juntaba todo eso pero eso podían formarse trenes claro para quien lo vea ahora no pero entonces formar una unidad de trenes en una estación pues tenía tenía bastante bastante importancia o sea que yo creo que la feria del boss de todas las demás yo creo que estaría pues no voy a decir en la primera porque sería un poco fantasioso pero aunque se puede que se puede en etapas muy destacadas en España sobre todo en Granambular y bueno y todo eso y de verdad pues qué os puedo contar más si no es que no os puedo contar más nada más porque la verdad es que todo lo demás lo digo ahí había carteristas por ahí Antonio había carteristas que había ahí los carteristas están mejor colocados que los carteristas que los voy a decir los carteristas es que precisamente llegaba a la casa de mis padres y ahí es donde se hacía el reparto porque había un señor que era de Lorca no sé tú qué parecía un señor que venía muy bien vestido entonces que ya se destacaba que iba bien vestido entonces y bueno y este era el jefe de ellos y estaba muy bien muy bien en contacto con Prado o sea con sí no con Prado no con con otro que lo voy a citar aquí con el camarote puesto entonces ellos lo repartían y todas las carteras que cogían pues el dinero se lo entregaban a este señor y luego este señor es el que hacía el reparto claro su mejor parte supongo sería para él pero esto es lo que hay y si entonces alguna cartera interesaba porque había un amigo que era lo que fuera y si mira que mi cartera me la quitaba entonces este señor llamaba a Lorca a Lorquino que le decían y mira que la cartera fulana tiene que aparecer y efectivamente este le devolvía la cartera a él esta cartera muchas muchas de ellas lo digo cuando yo nosotros veníamos mi hermano o yo veníamos aquí al bar y muchos veníamos con un burro veníamos a cargar cosas y las pontanillas que había desde el bosque a la estación de la zona era raro que en las fechas de mercado o feria no hubiera en cualquier pontanilla una o dos carteras o sea que las cogían salían le quitaban el dinero y las metían allí me supongo y en mi casa por detrás de mi casa para abajo había pues un avión que tenía ahí unos bastantes tallos y eso y nosotros en las ferias ya sabíamos lo que venían cada hora cada hora cuando eso cuando era la hora de los trenes íbamos allí y allí encontrábamos una o dos o tres carteras porque tal la cogían y las tiran nosotros sabíamos dónde estaban que no les tocábamos porque también era un peligro bueno y qué más qué más os puedo contar alumbradme un poquillo vosotros porque yo la verdad el circo el circo que venía ah bueno sí sí lo sabemos todos y lo digo por ahí otra de las cosas que destaca la importancia de la feria de voz es el circo príncipe el circo príncipe que estuvo aquí estuvo aquí entonces era el segundo del crónil crónil que era para ahí lo dicen también eso y de hecho cómo sería que llegaron dos trenes a la estación dejaron todo el material que estaban todas las vías de descanso estaban ocupadas y los canarios se hicieron cargo de subir con un camión que tenía un no sé qué conocido y subir todo el material estuvieron dos días trabajando con dos noches y venían animales y venían charlas con animales y venían todos los trasladaron todo el circo y se lo trasladaron aquí a Arbón lo que no recuerdo exacto no recuerdo si alguien lo sabe por ahí es donde se instaló ese circo pero parece que han averiguado por qué Arbón de que tú ni dos ni cómo se trasladó después después no se trasladó por Ferrocarril Arbón de que tú ni dos ni cómo se trasladó después después no se trasladó por Ferrocarril porque aquello fue un fracaso total porque cuando llegó los trenes a la estación pues fíjate tú para transportar eso hasta aquí a Arbón en la cañera que lo hicíamos en la plaza Torro no sé perdón pero yo creo que sería más bien sobre la Rambla en la Rambla no en la Rambla es que necesitabas mucho lo que sí es verdad es que redujeron el círculo porque el círculo depende de un círculo se puede reducir ¿no? se puede a base de otro y los torros no sé cuánto se puede llamar a otra cosa los tableros sé que lo dejan que lo hizo en el círculo suyo porque no había espacio eso sí también se comentó mucho bueno otro lado está el teatro que venía mucho 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 por aquí que no estaban siempre al pie de la cuesta de las escaleras que para subir al paseo era el Teatro Soria no sé si alguno no conocéis el Teatro Soria le decían si se quieren divertir vengan al Teatro Soria que será siempre feliz y serran lo que es la gloria y mientras tanto aprendan de memoria y digan todas horas Teatro Soria bueno y no puedo decir nada más es a vuestra mi percepción si queréis preguntarme algo y no sé pues nada si luego para ahí está la revista seguiremos colaborando en la revista con Calaborro y muchas más y esta pues con mucho más colaboro también con Adalimfo tengo aquí a mi jefe con Adalimfo una revista que hacemos ahí con Antonio también colaboro con Bena que se ha dado menos rubio con Águila con Barza sí colaboro con Torque Ben bueno que a mí es pincha no ganas dinero ¿sabes? yo quería hacer antes de preguntar yo he preguntado Antonio por las corridas de otros que organizó tu padre ah bueno la corrida de otros perdón la organizó la corrida de otros de la plaza de la cañada esa plaza es que merece la pena merece la pena el trabajo que hizo la empresa de Jacinto para montar esa plaza porque era una una maravilla montar una maravilla sí eso lo hizo lo hizo no mi padre fue un primo hermano de mi madre Arselmo en Madrid y un amigo que tenía que percanta y José Luis Álvarez en Madrid y un amigo que tenía que percanta y José Luis Álvarez Pelaya eran amigos y lo hicieron bueno las consecuencias de aquella corrida fueron 10.000 pesos que se perdieron en aquel tiempo que lo pagó mi abuelo Antonio mi abuelo Antonio que todos los he conocido y pues nada pero eso sí que mereció la pena porque yo digo yo lo que más le estamo ahí es lo que se hizo con una plaza de la portada y ahora llevo los talones se pone el nombre aquello que era tableras cerrando talones y fue una maravilla en el futuro una cosa extraordinaria y bueno y eso es lo que puedo decir y que costó 10.000 pesos de pregada que hay unas banderías todavía que se pueden recuperar todavía están en lo que nosotros llamamos las balsas de la casa de mi abuelo o deben de estar por ahí porque se sobraron un barrozo de banderías y entonces se dejaron allí esas banderías y hace muy pocos años antes de morir mi teo porto el primo de ahí van a sacar unas cosas para mi antigüedades yo tengo un pequeño museo de antigüedades y eso y había banderías todavía y no me llevé ninguna pero bueno que tienen que estar ahí de esa corrida tan popular no fueron dos fueron dos corridas una fue una corrida formal con Pepe y otra ya fue una especie de chalutada que ya lo hicieron entre varios amigos porque ya que como se habían perdido tanto dinero en la primera pues ya no se atrevieron a hacer y se hicieron dos corridas y lo digo ahí también y bueno no puedo más ya ahora mismo no sé no recuerdo más nada de la feria los timos y eso ya lo sabéis todos y el tantreo que he vivido eso más todavía porque eran los tipos ¿cómo se daban los tipos? digo los tipos de los timos 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 eran bastante interesantes bastante graciosos eran bastante graciosos porque iba aquí el señor que se colgaba unos cuantos rectales aquí de género de pantalón se colgaba tres o cuatro rectales y empezaba a decir uno, dos y tres y tal mira tengo el traje por cincuenta euros o lo que fuese no sé qué cantidad sería uno, dos y tres tres pocajares tres él no nombraba las palabras de traje para nada pero él decía mira tú te puedes hacer un traje y te mira uno, dos y tres o cuatro o cinco y te trataba hasta que picabas cuando picabas y cogía los dineros pues entonces el otro le entregaba los géneros y se daba cuenta que no era un corte de traje eran tres rectales era terro él decía no lo podían pillar porque decía no señor este señor primero que ha ido a engañarme a mí y segundo que yo no lo he engañado ¿por qué? porque yo no he dicho tres trajes él por su egoísmo se ha dejado llevar y dice que eso le ha pensado que son tres trajes bueno pues ese era uno de los tipos había otro tipo muy gracioso también que pasó uno de la manzora con una mula que crió un macho que crió entonces le ponen el macho se pone a vender el macho allí y él estaba pidiendo entonces me parece que eran veinte o veinti algunas mil pesetas puede ser eso ¿no? 20 o veinti alguna mil pesetas para 20 mil pesetas estaba pidiendo para el macho entonces pues llega otro señor al lado se pone al lado con un macho que no valía nada no valía nada y se pone al lado para venderlo también y enseguida llegan unos compradores y empiezan a comprar el macho malo y ofrecieron y tal le ofrecieron mucho más dinero que pedía el otro por al lado y claro es que ellos no se hizo al trato porque era todo iba a ir a un complot cuando ya se se fueron le dicen lo que estaba mintiendo el macho malo y dice mira lo que hago una cosa como no lo he vendido si quieres te lo cambio a ti claro el otro como estaba pidiendo menos dinero que ya le habían ofrecido a a al lado pues llegó el día esto cuando se dio cuenta era un señor de amazonas pues resulta que claro cogió el otro a su macho y el macho ese ellos salieron ni parados los cogieron por tu lumbra pero que ya digo que fue el tipo ese que es de boimbo o sea que él dijo bueno pues estos machos le han ofrecido 25.000 y yo estoy pidiendo 20 pues fíjate si lo cambio en qué negocio voy a hacer claro luego nunca resulta que aquel macho era ya un complot de gitano claro y se encontraron engañados bueno esos tipos podríamos estar hablando sí no sé qué el tiempo y otra cosa que sí quiero decir y esto quiero hacer hincapié es cuando yo tenía pues no sé pero tenía los 7 8 y yo 9 había unos billetes de 200 pesetas de 200 unos billetes verdes que había de 200 pesetas y yo cogí no ¿es eso de 200? no perdón de 200 pesetas qué puñeta de 200 pesetas sí de 200 pesetas y me vine a la feria me vine a la feria no me ganaba que llegara a la feria y había un señor allí con una rueda el tío de la tía que decía que era pues una rueda y daba la puerta y tú con un arco de flecha que habían hecho ellos tirabas un arco allí y si pinchaba el tío ganaba y si pinchaba la tía perdía o según lo hubieran aportado lo cierto es que yo llegué allí me quise hacer ritmo pronto y a las 2 horas aquello había volado las 2 pesetas habían volado y los amigos hoy vamos a tomar esto y digo no, no me apetece yo es que no tengo ganas hoy vamos a montar el navio y digo no, es que me mareo total, es que la solución fue coger el camino con la ronda andando e irme a mi casa y Rodrigo dice madre que digo que me ha estado de feria que me merece ahora, os puedo decir una cosa esas 2 pesetas han sido las mejores de mi vida porque jamás he jugado ni de broma ni de broma o sea, ni de ningún tipo de juego o sea, que me sirvió de dejarme la cosa bueno, y estaba bueno, ya hemos dado algunas recomendaciones hemos hablado de la revista de la Riero hemos hablado de Piedra de Llora y también con motivo de bueno, de la intervención de don Antonio pues también decir que no tiene imprescindible el libro que él escribió y se encargó de documentar sobre nuestra perro y los emboscados en el Valle de la Almanzola también muy recomendable y con muchas historias de timo en fin vamos a pasar ahora no de asunto pero sí de quizás de contexto aunque vamos a seguir hablando de los mercados de Albo pero seguimos también en alguien que ha trabajado mucho ha estudiado mucho el tema como es Antonio Pardo que si decía Antonio Berbel que el mercado era día de fiesta el verdadero día de fiesta pues Antonio Pardo ha vivido muchas fiestas así que que nos cuente si le parece bien alguna de ellas de ahí también de ahí también la verdad es que después de la introducción de Antonio de Censurillac de los termos la verdad es que si puedes contar me voy al micro el sí bueno a mí es que esto de los micro me da la corriente pero bueno vamos a intentar hacer lo que podamos bueno yo soy más joven que Antonio y por lo tanto la feria y mercado de Albo pues las conocí de niño de joven y luego por circunstancias del periódico donde he escrito sobre estos temas pues puedo hablar algo sobre la feria y mercado de Albo empezaré diciendo bueno Antonio me ha contado muchas cosas que son verdad y anécdotas empezaré diciendo que la feria de Albo la feria de los santos en Albo teníamos cuatro ferias según tengo entendido la dos más importante era la de mayo y la de noviembre la feria de todos los santos yo bueno aquí tenemos precisamente una persona que nos puede concretar yo había oído que eran cuatro pero bueno tres de todas formas la más importante era la feria de todos los santos sabemos que esta feria pues la concedió el rey Fernando VII en mil no quiero equivocarme en 1829 en cédula real aunque esto digamos empieza como una cosa oficial por decirlo de una manera pero esta feria sabemos que se remonta a muchos años antes bastante años antes el espíritu comercial comerciante de los albohenses pues yo creo que ha decaído ahora un poco pero pienso que esto se remonta incluso a la época del mediano es decir que ya en Albo existía esa esa inclinación de en algunos sitios nos llaman fenicios nos llaman fenicios porque somos muy comerciales muy vendedores y eso bueno pues de la feria de ganado de Albo concretamente ya se ha dicho fue de las más importantes de España yo escribí me parece que fue en 1982 en la feria de Estado de la Santa un artículo sobre la feria de ganado y el trato me tuve que investigar algo sobre este tema y me dijeron que Albo superaban a la feria de Albo superaban tres ferias nada más creo que era la de Sevilla la de medina del campo y quizás me la dejaré de la frontera pero creo que tres o cuatro superaban a la de la claro la superaban en cuanto a ventas de ganado en cuanto feriantes a la feria de Albo venían feriantes de toda España como anécdota puedo decir bueno ya sabrán ustedes que en aquellos tiempos pues Albo se convertía todas las casas de Albo la mayoría de las casas de Albo se convertían en posadas porque en Albo pues entonces había dos posadas la de la de la de Angutia y la de San Francisco ahí en la Luma no sé si había alguna más pero la verdad es que la mayoría de las casas se convertían en posadas donde los feriantes los marchantes alquilaban la escuadra alquilaban camas y eso lógicamente suponía un recursivo para los corsillos de Albo en mi casa concretamente en la calle Concepción mi padre Miguel 50 para más señas pues alquilaba cuando llegaba a la feria alquilaba no sé si dio doce camas después de que eran las cámaras con colchones de perfoya en el suelo no era muy delicado y la cuadra pues tenía una pila de pesebres total que no sé otras catorce o quince bestias entraban en la cuadra esto suponía unos binaritos en aquella época quiero recordar que en una de estas ferias decía mi padre que le había ganado entre que le había sacado a los feriantes a los marchantes y por el esquí de de las cuadras alrededor de ocho mil reales hablamos de en aquella época de ocho mil reales que serían como dos mil cosas estamos hablando de tres o cuatro días o cinco como mucho o sea que era dinero venía quiero como anécdota recordar que venía un señor concretamente de Valladolid que nosotros le decíamos en mi casa el tío a la voz porque claro este hombre venía todos los años todos los años venía a mi casa o sea que estaba ya asegurado se llegó de Oluna se llevó todos los mármol para hacerse el panteón todo el año estuvo veinte años y va lo llegó a conocer usted pues le decíamos el tío a la voz porque claro este hombre cuando llegaba bueno su forma de presentarse era pues ¡eh! ya está aquí el tío a la voz claro se llevaba dando voz y yo pues me alegraba mucho que llegara este hombre porque en aquella época como niño de diez, doce años como mucho que tendría yo pues que te diera dos pesetas yo no sé si se lo acabo que se me llevo vestido a la voz el caso es que me daba dos pesetas pues para ir a la fe dos pesetas que en aquella época era no, no yo no me la jugué a mí me juntaba el torrocillo y montarme los caballitos también bueno en cuanto al mercado pues el mercado que vamos a decir efectivamente es uno de los mejores mercados de la provincia yo diría que el más importante de la provincia hoy hay muchos mercados por estos sitios algunos incluso yo no sé si será bueno yo creo que el mercado de la voz sigue siendo de los más importantes porque no sé si habrá alguno más pero creo que sigue siendo de los más importantes de la provincia el mercado de la voz ya hubo un poeta un paisano nuestro adecuado a dar almanzona se llamaba José María Martínez Álvaro de Sotomayor familia precisamente yo no sé si era tío o algo que lleva el nombre también de que había sido digo de Viazor de el campamento de Viazor que también se llama Álvaro de Sotomayor pero este de Sotomayor de Viazor era militar había estado en la guerra de África y este otro pues era poeta un sobrino creo que bueno pues este poeta escribe muchas poemas importantes como Raseca que es uno de los mejores que he escrito de la tierra de la Almanzora y dedicó un poema que se titulaba Eres Transbendista no quiero decir a quién se lo dedicaba se lo dedicaba al pueblo de Arbó y empezaba diciendo así en Arbó en Arbó se puede comprimentar hasta un dolor de muela y claro dicho así pues digo leches pues es verdad así que aquí en Arbó en aquella época existían muy buenos dentistas que te sacaban la muela que te hacían la dentadura o sea que no, no, no no dijo ningún disparate pero también es verdad que se vendían en Arbó muchísimas cosas que ya no se venden por razones de higiene claro queso los huevos que se vendían ahí en la Rambla los recoveros que decían los que se ponían allí en el paseo en los que son las calinatas estas del paseo comprando los quesos vendiendo quesos bueno, comprando para luego venderlo a ellos claro y así hasta acuja de todo lo que quisiera buscar venían incluso no sé si recordaron ustedes los hijos mayores que venían lo que eran podíamos llamar los juglares cantando la historia aquella de que si no se quejan matar un tarcito que si se ha casado la historia de la que hay le hubiera dado un papelillo con una misera algo de eso bueno, yo no sé qué más constable la verdad es que como anedatable le puedo decir que estando en un pueblo que se llama Ollería que es de la provincia de Valencia porque mi hermana se casó precisamente con un chacuán con una persona de Ollería y entonces pues un señor de allí usted a lo mejor lo llegaría a conocer porque decía que conocía a los Horras que conocía a toda la gente que se dedicaba venía de Ollería fuerte exactamente dice que no había conocido y este era un marchante que lo llevaba muchas ferias ¿cuál es tu Ollería? bueno, pues yo tampoco sí ¿cuál se llama? bueno, el caso es que este señor decía que bueno porque corría muchas ferias de España dice que los mejores muletos las mejores bueno ahora en general de todos pero todos los mejores muletos que se vendían en España serían de aquí de Albuo eran más pequeñicos que los que llevaban a la parte de Segovia a Soria y a Valladolid eran los calzas los calzas pero eso era ya de Segovia de si, de la parte de Segovia de Valencia ya buscaban el matrimonio de Guadalajara pequeñitos y Dollería este señor le digo que venía de Dollería bueno pues yo no sé qué más contarles venía a la feria desde Cerón para abajo todos los rios de Almanzón de Cerón venía un señor yo estuve también ahí seis seis venía un señor que se llamaba Maginés no sé si también lo debería usted conocer Maginés usted lo conocía también pero como ha dicho Antonio en la estación de Almanzón no un tren salían tres o cuatro trenes de vagones de bestias que se vendían aquí pero ya partían desde Surgena desde Cerón para abajo bueno yo voy a terminar bueno yo voy a terminar hasta incluso de Taberna también venía Taberna en ese campo de Neja que se criaba un jugo el culo de eso y todas se vendían aquí y venía gente de Cantalejo en la provincia Soria de Valencia de Alicante en la provincia Soria de Valencia de Alicante en la fin del mundo bueno pues yo te olvido si acaso que es la primera cosa entre las cuatro la de la feria de los hombres darle la gracia a la estudiante de San Marcos por lo bien que está este tema y a mi lado por esos magníficos vídeos artículos mercantil por esta actividad y en fin y gracias a ustedes por haberles consagrado pues gracias bueno pues gracias también a don Antonio Pardo y ahora a quien me han escuchado hacer y muy bien hecho de apuntador que es a don Santiago Manuel yo lo que sabía es la compañía no pero nos quedan muchas dudas sobre el trato por lo menos a nosotros nos quedan muchas dudas a mí personalmente lo que han dicho era cuando a las caballerías se les privaban se les privaban tanto que las artesas las artesas de de pasar el pón se ponían en la rambla y se echaban agua para que bebieran y estaban esos peches que se criaban aquí como te diría yo como un niño porque se dependía mucha gente de las veces que se criaban porque aquí ha sido un pueblo que no había ni agricultura ni industria y ha sido el trampicheo pues íbamos a la gente muda a lo mejor algunos venían de la parte esa de Extremadura de Don Benito de Villanueva de Campanari por Vegao a Portugal y luego aquí se iban criando estábamos aquí y habíamos muchos destratos y los tratos de esos a los que se refiere cómo se hacía ahí el mediador por ejemplo cuál era el papel o cómo mediaba cuando era gente de por aquí los mismos de aquí hasta incluso se les vendía y se les llevaban cuatro días o ocho días o los martes que vienen si no están conformes atrás y se llevaba otro pero aquí era una cosa así ya la feria era diferente pero esos señores pues los criaban entonces venían de Valencia infinidades de Alicante pero de gente hasta incluso de Valladolid de Soria de Segovia de Cantalejo y cómo eran los tratantes albogenses tenían fama afuera cómo se les conocía afuera los tratantes de Alboa los que hacían tratón albog cómo se les conocía afuera eran duros de Alboa para negociar con ellos que era difícil no pero un poquito para rilleros yo la vida no se me llena y había que se arriba mucho pero no había ni pelea ni cosas de esas ninguna ¿quién se subió? antes no y convivíamos con los gritarillos ahí ayudaban a hacer los tratos pero no ¿cómo ayudaba? ¿cómo ayudaba? ¿cómo ayudaba? por intermediario luego le daban la comisión que se le llamaba corretaje se daba al 2% si un muro valía mil duros ya sabes que tenías que darle con 20 duros exceptuando ya sabes que tenías que darle con 20 duros exceptuando en más granujas que le decían a mí apártame mil pesos si no y tenías que sacarlo de en vez de darlo en 5 pues tenías que darlo en 6 si no porque si no ya sabes tenías riegas con ellos pero que no aquí no era gente de eso y respecto a eso de los carteristas que ha dicho Antonio había otro problema venían venían 4 o 5 8 o 10 y entonces más enteradillo cogía los cabalos y decían esos son carteristas entonces los trincaban a la cara entonces los dejaban libres para las 3 cartas y carteras ya de última no se perdían los dejaban vivir las 3 cartas y entonces luego se salían y se partían porque en una ocasión veníamos en el tren dejadme que yo disfrute la feria no, no, no que te toca eh, tu cuñado lleva así disfrutando toda la feria y yo toda la feria trincado trincado y decían ese, ese ese y ese entonces los cogían y se quedan ya habían hecho y eran llantos con pinche entonces los dejaba jugadas a las 3 cartas y ya de última cartas las no se perdían pero que que a la bestia la, todo lo que hacía porque la fuente de los cándulos echamos un poco agua y estaban malas condiciones para darle agua se ponían las altesas que se amasaba el pan el pan de comer en las altesas se les echaban agua y luego y dábamos agua se vean cuanto a una gorda en la pastilla o en real como se titulaba se mimaban para que estuvieran a gusto y y luego había dos pasadas aquí la de la de la lomba pero las casas en todas porque hacía un pueblo de arriero y casi todo tenía sus cuadras y se admiraban y el precio el precio en las casas era igual que en las posadas o mayor o yo yo eso ya no lo conocía porque yo vivía aquí y estaba en casa de mis padres pero que no Antonio si no sabrá yo ya digo que en una ocasión 8000 pesos vamos 8000 real estamos hablando de real en general con 1000 pesos del entonces que era dinero ¿eh? Santiago le voy a preguntar que no sé si muchas gracias aprovechando es que es que no oye Santiago te quería yo te quería preguntar una cosa para que tú me dijeras si es verdad parecida o mira mi abuelo era Faustino de Arbolea no sé si te acordarás del Faustino mi abuelo mi abuelo mi abuelo mi madre siempre me ha dicho siempre ha contado dice tu abuelo cuando iba para Sevilla le pagaba al pertolo el pertolo viejo le pagaba y de aquí a Granada nunca se metió nadie con él había posibilidad de 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 asegurar el viaje cuando iba la gente con los ganados había posibilidad que sintía la posibilidad de pagar a alguien para que te asegurara que no te asaltaran el camino ¿ha escuchado algo de eso alguna vez? ¿posible? la verdad no no he oído yo nada de eso bueno es que el abuelo ya era 50 o 60 años mayor que yo entonces sería porque de aquí de Amorés también había su hombre que se dedica en aquel entonces al que iban a los tragos no salían no salían fuera les daba miedo porque había cometido sus huesas y no salían no salían en toda la comarca no salían los viejos uno de esos yo he visto ese era Domingo el del bigote ese es el hermano del pertolo del abuelo del abuelo ah hermano eran tres hermanos el bebé el pertolo y el domingo su hijo era el moro y el poti esos se fueron pero había muchos gitanos aquí pero luego empezaron y se fueron pero no aquí no no iría con priega como esto ahora no salimos en el pueblo por esta semana por la charla ya está bien con el malo por la charla pero yo ya no lo conozco ¿no? 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 ¿pero qué no? ¿sí? ¿cómo es que es por la cabra? ¿debe no hablar? referente al mercado y a ferias en fin todo lo que se ha dicho es más natural pero yo voy a contar brevemente tres anécdotas que era una misión que no se ha comentado aquí por ejemplo los vendedores ambulantes con micrófono los mantas de Ramonet eso sí lo habría visto y había uno que se ponía en frente a la parrilla en la parte de arriba de la era y aquello se ponía bueno estoy hablando de que yo era joven estoy hablando de así pues que pueda de 70 años a lo de eso y se ponía aquello por lo menos 40, 50, 60 personas ahí para ver las ofertas que hacían y llega un momento en que dice en el que me dé un duro en un duro entonces ya habéis visto lo que había estado presente era era un dinero que voy a regalar una pluma que además va a servir para que pueda ver el tiempo que hace el tiempo que enfía en mi y traigo pum 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 entonces seguía vendiendo sus cosas iban sacando y la gente ahí esperando cuando ya tenía yo me acuerdo que me había basado en el mercado entonces había yo en el campo y y me quedo ahí esperando a ver lo que pasaba con los los duros aquellos que a mí no me lo saco porque me hubieran picado igual pero porque no llevaba 5,5,5 y entonces pues ya la gente empezaba a inquietar si ya le estaba ya terminando y ahí dice bueno pues voy a sacar la pluma y saca a guardar los palilleros aquellos que eran rosillas de madera igual que no eran gordos por un lado y finos por otro que eran los más baratos que había que tenía un sitio donde se metía la pluma la glan para mojar la tinta y dice esta es la pluma empieza a dar a darle a los que habían dado eso las plumas y tal y dice y el barómetro le decía un barómetro y dice bueno esto es mucho más sencillo que eso usted está de noche durmiendo una noche está durmiendo frío y quiere saber si está lloviendo abre un podido la ventana saca el palillero y si está mojado es que está lloviendo la gente se terminó de tratar el tema otra otra anécdota triste triste bastante triste eso que decía de las cartas había también otro juego de las chapas y un que había vendido una burla iba con el el chiquillo que era yo tendría 12 años el chiquillo tenía 8 o 10 y el chiquillo tirando del padre y el padre allí le sacaron lo que había sacado por la burla papá y mamá y el chiquillo tirando y aquello se me impactó de esta manera que no se me olvidó nunca y otro tema también que es actual y que da fuerza de mucha experiencia de observación es que como lo mismo que está pasando ahora que está España entera totalmente inundada y nosotros estamos secos y cuando llueve aquí España entera está seca y cuando España llueve pues aquí estamos secos me acuerdo en el 47 que vinieron las tres ramblas que hay de un lunes un martes y un miércoles y que que fueron terribles que eran la rambla de la rambla de Oria no la del saliente luego en el 73 la gorda fue del saliente pues entonces hubo unos años de abundancia que lluvía mucho se hizo un barzón en la fuente del Marcais para la gente ahí de Merienda a lo que eso tiene que recordar mucha gente y y había abriamos una pasarela para pasar a la roma no todo al puente y había había una pasarela acuerden la verdad que ya se han muerto mi amigo Juan José Rubio Juan y Fernando que también se han muerto veníamos de la roma y Juan José venía delante y se dejó el puente de Oria porque estaba oscuro y se metió en el agua pasaban cuatro o cinco manadas de agua y dice por aquí por aquí y nos fuimos metiendo bueno pues entonces venían de Córdoba y a propósito de Córdoba que había dicho la feria importante en el diccionario Maddox dice que la feria más importante de Ganau era la de Córdoba y la segunda de Ganau era la de Córdoba y la segunda de Maddox lo dice el Maddox es muy antiguo no sabemos lo que es secreto de la feria de que la feria sea tan importante y también la explicación de la fecha que no es normal es porque era donde se venían todos los restos de la feria de España luego había una la de Cantoria que eran los restos de la feria de Arboa pero la feria grande de Arboa era porque venían confluían todos los restos de que habían quedado de todas las ferias Santiago lo puede confirmar entonces eso le daba la importancia que le daba y la fecha que tiene pues bueno entonces en el 47 había una sequía enorme y venían unas yeguas preciosas que se le contaban los huesos de toda la parte de la donde lucía hasta porque allí no llovía y allí no llovía entre una ruina y por esa fecha me confió mi padre una potrilla que yo domé y que me duró mucho tiempo pues nada esas son las cuatro retazas que yo creo que terminan de gente aquí que ha trabajado aquí se ha salido con un caballo entre ellos tu abuelo bajo el cabecillo que se quedó en Pedro Martínez ¿no? yo te recorrido que todavía el primo me quedan en la Carlota en Córdoba salir de aquí con un caballo cargado de tela y tirarse toda la campaña de todo el verano o tres meses o seis meses en esa parte de Badajoz porque todavía tengo de mi abuelo un pariente en Badajoz en los porros en Granja de Torremosa y se fueron de aquí montaídos a caballo yo que sé nada o era la parte de la Rambla Peñal Núñez eso era de por los también con su caballo cargado de tela hacían algún mercado a lo mejor en Culla o en Baza o en Guadí otro y al final luego la campaña se la tiraban de seis de cuatro o seis meses en Extremadura y mi abuelo Ángel por caer y mi hijo Pedro pero había mis primos pues se han quedado en la Carlota que hace Córdoba y tu abuelo por hacer todo de la guerra que tuvo que venir de acá pero también estaba Pedro Martínez y se fue por su caballito de aquí cargado de tela que ambos tienen infinidad de historias que ahora cuando los jóvenes los cansáis de nada ay que caéis más y entonces decimos ¿qué sabéis lo que es? ¿qué sabéis lo que es? ¿alguien quiere intervenir más? aquí puede intervenir cualquiera venga desde allí desde la cerca y al micro todo muy bien hola yo quería preguntarle a este señor que veo que está muy bien informado que lo de los mulos caballos que solía venía a comprar aquí una señora de 93 años me ha dicho me ha dicho que se llamaban Romos que eran unos caballos muy fuertes es cierto eso los mulos romos que eran los mejores eran hijos de caballo y burro y las buras cantellanas hijas de yegua y burro ay que yo me sentí eso de roca pero no sabía cierto los de hijas de caballo y burro se le llamaban roca y los de y los de caballo ay perdón con la burra era el romo y la del burro con yegua se le llamaban castellano o yeguato pero la palabra suya un nombre era castellano y los otros eran rongas aquí el romo porque era más reducía fuerte venían a comprar venían a comprar los presalentes de la parte de sal alicante y valencia me han dicho que venían a comprar más para allá y de cantalejo de turégano y cerca de valladolim si venían gente ahora me gusta escuchar las historias de los mayores yo siempre me gusta escucharla por eso y nosotros pues íbamos a la parte esa de Extremadura al traer nos los traíamos nuevos y aquí los vendíamos y se iban la gente pues lo iban recliando iban haciendo sus trabajitos y cuando ya se ponían un poco más grandes que venían gente a por allá nosotros venían pero era de la tercera o cuarta feria de España de las primeras y luego me he preguntado una cosa yo muy remotamente me acuerdo porque yo me he quedado seis años y medio de aquí pero cuando venía a la feria o los mercados yo me había dado cuenta que ya empezaban en lo que iba aquellos señores al buscar a la gente que venía de los cortijos iban con unas batas que parecían de pintores buscando los hielas todas las gallinas y todas las cosas esas es cierto también eso ¿no? todo eso sí los gallineros se ponían en los que iban ya para intentar comprar todo eso a los campesinos que venían de arriba ah, era el preguido pues nada ya no porque no estaba porque no estaba con el coño pero no estaba claro claro luego luego también me llegó mi padrino que era un famoso así en todo todo el trato incluso a la guardia civil la engañaba porque cogía un urolet y lo vendía en un saco y luego la guardia civil pues quería se lo vendía que no podía vender que no sé qué y luego dice venga cógelo y mátalo y entonces cogía una piedra la cogía así y hacía así y metía los uroles para adentro para matarlo y dice pillo si te había siempre con alguna otra intervención si Santiago están preguntando y que expliques cuál es cómo era el juego ese de las tres cartas que hacían los carteristas pero últimamente ya no se perdían cartelas iban 8 o 10 y entonces te decían tú tú y tú os toca y entonces llegaba a la guardia civil ese ese son carteristas a la cárcel entonces nosotros los dejaban libre para que actuar en la cárcel o sea robaban a los pillos que querían robar a los granujas pero ahora robaron no robaban en la cárcel entonces uno tenía que seguir en la pista lógicamente pues apostar el dinero en el juego algo parecido al final la carta era parecida a la de la chapa que había dicho la anécdota que había que las movían con una de miedo y la chapa era una bolita y la chapa era de esta de la etapa de la etapa tapaban con la cámara y la movían para que tú acertaras había tenía sus ganchos tenía sus ganchos llegaban y daban dinero y ganaban y se dejaban perder y entonces el otro ah pues esto es fácil y lo limpiaban pero rápidamente eran artistas moviendo aquí porque los carteristas estaban metidos en la cárcel ¿el de hilo? José, ¿cómo era el del hilo ese que usted decía antes que le sacaban? el de los hilos esos que sacaban que le sacaban por el dinero de la burra que había vendido ¿cómo era ese juego? el de la bola esa la bola de chapa ¿ah, ese fue? sí era pues tenía una mesa y mañana la chapa la volvía la cambiaban si usted creía que veía dónde estaba y no estaba ahí no estaba ahí estaba ¿alguna pregunta más? ¿y eso de Ramonet también? ¿manta de Ramonet? yo también me he animado un poquillo para entender un poco lo que eran las ferias antiguas también hay hay por ahí perdidos carteles estamos en el centenario del círculo hay por ahí uno de he encontrado un cartel de ferias del año 15 y las actividades que se programaban eran actividades de calibre ya de 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 incluso de una de una ciudad mediana el en ese año en lo que es el paseo cuando caía la tarde proyectaban una novedad que se nago a cine recién inventado en cine los hermanos Lumier en el año 15 ya estaban proyectando ahí en el paseo luego pues se soltaban globos y fantoches había actuaciones de la banda municipal de Quindalbo la diana era a las 6 de la mañana o sea que después de fiesta igual que hay en el manzuel que después de por la noche de fiesta por las 6 de la mañana o a las 8 de la mañana a dar guerra y luego lo que lo que sigue quizás se acaba también el tema de de había bastante contrabando de 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 productos a principios de siglo también hay una hay una anécdota muy buena que venía una regua de de 12 mulas para acá para a la feria cargadas de cargadas de de anil seguramente no habrían pagado o recibido a quien fuera los engancharon se los llevaron para Almería y se ve que salió medio Almería a ver el desfile de de mulas cargadas con tonelas de anil que iban en dirección a la aduana y se ve que fue en un espectáculo de los que no habían visto eso me parece que en 1906 así que incluso años después se comentaba se comentaba de lo bien que se montaban aquí con todo con todo el anil que preparaban para para las ferias y un poquillo más poquillo más gracias gracias es que no ha abandonado el presentador se ha tenido que marchar a la otra actividad que tenemos hoy en el gol que es el teatro entonces por eso estoy yo aquí improvisando ¿alguien quiere hacer alguna intervención más? bueno pues sí efectivamente esta es la primera de de un ciclo en cartera teníamos pensado similar a la que hemos hecho esta noche por lo menos dos más de otra si quieren adelantar un poquito Miguel Ángel quiere adelantar algo de lo que te hay previsto pues también creo bueno Miguel Romero nos concedió una serie de comentarios de vídeos y hemos querido repartir todos esos vídeos en temáticas distintas y que todo el que quiera tiene la oportunidad de verlas lógicamente aprovechando el tema de los vídeos relacionados con ferias de mercado pues quedaba de lujo hacer una jornada a los ferias de mercado hay hay otra serie de de temáticas que vienen al pelo también para los que es la la alfalería tenemos un documental que le ha dado Miguel y luego otro documental que rescatamos Antonio y el Punta y yo es un documental que hizo diputación en el año 83 o por ahí que está muy bonito también con eso podríamos hacer una actividad y luego otra actividad a raíz de un vídeo de Miguel y luego otro vídeo que de Luis Teruel el recorte que es el de la semana de los niños aquí en Algo todo el mundo dice la primera vez que monté el tren fue ahí en Almazona no sé qué año fue a partir de la revista hasta la revista todo el mundo sabe que el 77 era el 82 y todo el mundo y es verdad nosotros lo hemos comentado mil veces todo el mundo a ver si nos lo pide y ahora cuando eso llamarnos todo el mundo comenta que fue la primera vez y se le ha quedado grabado la semana de los niños y hay una imagen que son espectaculares las carrozas gigantes cabezudos un montón de actividades los bailes que ahora se echan en falta muchas cosas antes con mucho menos medios hicieron cosas mucho más importantes de las que hacemos ahora porque ahora bici al muerto y muerto al muerto aquí en Almazona en Cantoria y en todo sitio la mayoría lo más fácil es eso una paella y punto y aquí no trabaja nadie otra cosa perdonad otra cosa luego hay otro documental que hemos rescatado de 1962 hecho por un director de cine me dieron una vista por ahí y lo encontré en la Filmoteca Nacional lo vamos a presentar en Almería y luego lógicamente vendremos a presentar lo que es un documental de la provincia de Almería dura 10 minutos y hay 2 minutillos a color de lo que es el inventario de tierra bueno pues agradeceros a todos vuestra asistencia de nuevo agradecer a Miguel Romero por haber compartido haber hecho público este material inédito que tiene y además Miguel también aprovecho para hay una idea que aquí en varias ocasiones la hemos escuchado que sería muy interesante que también es una exposición de fotografía antigua de toda esa historia de blanco y negro del bosque sabemos que tú pues eres la persona que tiene ahí material inédito y que bueno que se puede sacar de la casa que es un hotel